Sí amigos, todavía sulibellados por la belleza de esas migas antológicas, nos vamos a la siguiente receta, vamos a rematar la cosa como se merece. Si os digo tortitas de avena, vais a decir, ya está el iranzo que nos quiere hacer aquí algo súper sano para compensar lo de las migas. Pues no, es que además de sano, están tremendas estas tortitas. Tienen una textura flexible a más no poder, el sabor está riquísimo y encima le vamos a poner fruta y alguna cosita más. Os digo los ingredientes que se hacen en un boleo. Tenemos 200 gramos de copos de avena, una cucharada sopera de miel y 350 gramos de agua. Además canela, limón, platanitos bien maduros y chocolate negro del que más te guste. Cuanto más cacao tenga y menos azúcar, para la salud mejor, pero para gustos colores. Entonces, vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es verter la miel en la jarrita de agua. Recordad, 350 de agua. La receta no es exacta porque cada copo de avena absorberá más o menos humedad. Con lo cual, pues depende un poco, pero más o menos 350 de avena por 200, perdón, 350 de agua por 200 de copos de avena. Y esto nos lo llevamos al microondas para que esté muy calentito. Lo vamos a calentar casi casi hasta que hierva. Así que lo ponemos, que yo ya le tengo pillado el punto a esto, tres minuticos. Eso es, en tres minutos lo tengo ya perfecto. Y mientras tanto, vamos a hacer harina de avena. Y diréis, joder, pues no me apetece mucho hacer harina. No, no. ¿Qué se hace? No hace falta ni un molino de piedra. No hace falta nada en especial, ninguna máquina en especial. Simplemente con la picadora e intentando no tirar por fuera la mitad como he hecho yo, la rayita os va a salir bien. No pasa nada, que recogemos y listo. Una, dos y tres. Ahí lo tenemos. Todo dentro. Una picadora de la pradera a ser posible. Cogemos por acá y trituramos el rato que sea necesario hasta que quede un polvillo fino, fino, filipino. Ya habéis visto los copos de avena convertidos en harina de avena. No muy refinada, pero casi mejor. Además, necesitamos... Ahí está la jarrita de agua caliente con miel y le vamos a poner chorretón generoso de aceite de oliva virgen extra. Y ahora, el modus operandi es el siguiente. Tened en cuenta que esto está recién hervido, con lo cual no metáis la mano, no me seáis zoquetes como yo he sido alguna vez. Bueno, yo no. Esto le pasó a un amigo mío. A mí no me ha pasado nunca. Y con un cucharón de madera, con movimientos decididos, envolventes, y de nuevo, una vez más, a poder ser sexys, que es que cuesta exactamente lo mismo, lo que hacemos es empezar a remover, a trabajar esta masa. No os preocupéis, que es mucho más sencillo de lo que parece. Simplemente, veis que parece una masa bastante ingobernable de momento. Paciencia. A medida que se va enfriando, se va endureciendo bastante, con lo cual, luego lo podremos trabajar de una forma muy sencilla. Y aparte, es importante que tenga humedad. Vale, una vez que la tenemos así, vamos a dejarla reposar durante aproximadamente 20 minutos, que pierda el calor y que espese. Y luego ya volvemos dándole forma de tortita de avena, que es lo que es. Bueno, ya ha enfriado la masa y ya es un poco más gobernable. De todas maneras, lo que os he dicho, si veis que está muy blandita, podéis echar de poco en poco un poco más de harina. Y el frío también hace que se absorba la humedad. Y ya tenemos algo que, veis, se le puede dar incluso forma. Entonces, hacemos una especie de choricete de avena. Choricete de avena, nunca pensé que diría esto en la televisión. Muy bien. Alargamos, más o menos, que tenga el mismo grosor. De hecho, ahora me he venido arriba, me ha dado mucho gustico. Está demasiado gordete, demasiado fino. Volvemos a hacerlo. Repetimos. Ahí está. Muy bien. Y una vez que lo tenemos así, para dosificarlo, pues mucho mejor. Vamos a cortar tal que así, en peloticas del mismo tamaño. Por aquí y por aquí. Y una vez que tenemos esto, venga, rebañamos y vamos a hacer nuestras tortillas de avena. Cogemos y formamos peloticas, que ya tengan una masa, una forma redonda y lisa, para que luego la tortita salga mejor. Si vemos que alguna tiene un poquito más, repartimos por acá. Muy bien. Damos forma. Tiene una textura increíble, porque vosotros estaréis diciendo, ya, no son de trigo. No, seguro que están muy duras, muy secotas. Todo lo contrario. Os garantizo que son unas tortillas flexibles y elásticas y nada quebradizas. O sea, no echas en falta para nada el trigo aquí. Prensamos con la olla más pesada que tengáis en casa y con todo vuestro peso. Si hay alguien en casa que pese un poquito así, 100 kilos, pues mejor que haga esta tarea. Él mejor que yo, que soy un poco tirillas, porque la presión aquí lo que hace es que la tortilla quede todavía más finita. Ahí está. Y lo tenemos. Y ahora nos vamos a la cazuela. Tenemos una sartén tapada a fuego medio. Ponemos por aquí, por el lado del papel de horno, nuestra tortilla de avena y vamos a ir dorándolas por ambos lados. No os preocupéis. Voy a hacer unas cuantas, porque esto te sale en amigas por todas partes. Mira, amigas por todas partes cuando haces las tortitas de avena, como hilamos en la pera limonera. Vamos a por nuestra segunda tortita de avena. Cuando ya notamos... Bueno, habéis visto que está tapado. Esto se hace para que el vapor que genere la cocine un poquito por dentro. Cuando ya notamos que está, retiramos el papel y cocina y dejamos que se dore por ambas caras. Y es un auténtico espectáculo. Luego la probaremos, ¿eh? Me sacrifico. Aquí ya tenemos una hecha. Mirad la textura que tiene. Súper flexible, no se cuartea y os aseguro que el sabor, si os gusta la avena, que yo últimamente para desayunar me aprieto unas gachas de avena tremendas. No tienen muchos fans en casa. Debe decir que yo soy el único. Pero no me importa. Me encantan las copas de avena. Lo ponemos por aquí. Son muy sanos, además, ¿eh? Platanito maduro. Un cantautor de flamenco de Canarias podría llamarse así perfectamente. Platanito maduro. Sería un gran nombre. Cogemos por aquí y vamos a trocear el platanito maduro por encima. La tortita está bastante caliente, ¿vale? Cogemos, repartimos. ¡Uf! ¡Qué ganas de comerme un trocico! ¡Aguanta, iranzo! ¡Aguanta! Y una vez que lo tenemos, con un tenedor, chafamos y repartimos un poco el platanito maduro. Vamos chafando y entre que el platanito está muy maduro y que la tortita está muy caliente, esto se hace súper fácil. Repartimos el platanito chafado, el primo de platanito maduro, otro cantautor famoso, esta vez de, pues no sé, de lanzarote podría ser. Y por aquí repartimos unas cuantas frambuesitas bien maduras y dulces. Frutos rojos. Vaya desayunaco de campeones que podría ser esto. Además, ponemos ralladura de limón, repartimos por encima, canela en polvo, molida con el plátano, maravilloso maridaje y ojo, que es que queda aquí el toque golosón. Chocolate negro picado a cuchillo por encima. ¿Qué le falta? Pues un verdecito y frescor. Así que lo conseguimos con unas hojitas de menta repartidas por aquí y por allá y una vez más por maracuyá. Y lo tenemos. Ahí está esa pedazo de tortita de avena, deliciosa. Tenéis que probarla, es que es una cosa increíble. Se le da vuelta fácil, fácil, flexible. Uf, qué cosa más rica. No sé si quema o no, pero yo me sacrifico. He dicho que íbamos a probarla y la pruebo en vivo y en directo. Nuestra tortita de avena con plátano, con frambuesas y con chocolate negro. Me estoy quemando, perdón. ¡Mmm! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!